¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primeros auxilios, primeros auxilios, ¿dónde están? ¿Dónde están los amigos de primeros auxilios, por favor? Sí, hay que avisarle a los del servicio de primeros auxilios. Tienen que estar, tienen que estar, tienen que estar, tienen que estar, por ahí quieren. ¡Fuerta, puerta, puerta! ¡Ay, señor churro! ¡Agarre el churro, señor señor! ¡Ahí está! ¡Ay, señor churro! ¡Ayúdenos! ¡Se llamó el prófugo! ¡Se llamó el prófugo! Un amigo se dejó a la mafia, porque el pobre ya lo hizo ser. Ahora tiene dinero de sol, por mostales de patalantes. ¡Toma, se te! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! no ¡Que se oiga el aplauso! A pesar de que lo agarró muy sencillito, delgadito, no había cintura de donde trabarse, pero todo, todo lo que había sobre ese toro era cuero, y no se rechina lo bonito. A ver pues, ahora, ¿cómo andamos? Me vuelvo a repetir para que vayan checando y vayan arrimando sus toros, si los tienen muy lejos, ¿sí muchachos? Después del rancho, dos hermanos con esta mascarita le toca al rancho. Echere, ¿tenemos tiempo de rola? ¿Estamos haciendo un poquito muchachos? Si hay tiempo. Ok, 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 hay taquitos también a un ladito de la barra, hay sanitarios, vamos a los amigos con las taquitas también, hay sanitarios, hay baños. Órale, vámonos, ¿tenemos tiempo, Runa? ¿Tenemos tiempo de música? ¿Tenemos tiempo y que siga sonando la animación que brilla? Porque vamos a bailar un ratito con Veloz en la sierra. La cuiji se escondió esta noche, pero Veloz sale del monte. Veloz de la sierra le decía que seguía Rancho dos hermanos. Es el que sigue, jálenos muchachos. Después Rancho dos hermanos dos. Para que no se... Y a la vida se moda, si de tus ojos cambien los jugantes desde vos, Tu bota,しまías la reputada, Mustiro pega ámame la vida. Muchachos. ¡Sala Pantera! ¡Se lello, se lello, se lello! ¡Venga, venga, muchachos! ¡Diles que tiene leche con capital! ¡Hasta abajo ya que vencine! ¡Hasta abajo ya que truene! ¡Hasta abajo que vencine! ¡Buena, gasco quemado! ¡Ya le encheo... no lo llevas! Y ahora me dio la mano, no lo dejes, mi pequeño Aprovechalo, pequeño ¡Juntos a la interna, pequeño! Y ahí está, señoras y señores El caramelo, pequeño, el río grande Con uno grande, pequeño se va Pequeño se queda Pequeño sigue arriba ¡Abrante, compañero! ¡Abrante, compañero! ¡Sigue, pequeño! ¡Abrante, compañero! ¡Sigue, señoras y señores! ¡El aplauso! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, pues el riesgo era más peligroso abajo y no arriba! Por eso pequeño le metió hasta las uñas ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Cuidado, abanito! ¿Te imaginas que agarra y luego ¿Qué le voy a decir a los 1.400 niños Que están preguntando ¿Dónde está Rabanito? ¿Qué se hizo Rabanito? Ahí está ¡Pregale un aplauso a Rabanito! ¡Aplauso a Rabanito, señoras y señores! ¡Sí, cura! ¡Ay, pues el bonito no! Si el dolor no se mide de las pies a la cabeza Si le da la cabeza al cielo Así dice Rabanito ¡Vamos a ver con música! ¡Vayan ganando el siguiente ejemplar! ¡Muchachos! ¡Rancho el Alemoso! ¡Después Rancho el Manos Ramírez! ¡Para que vayan poniéndose de acuerdo! ¡Ven a ser que esos tonos! ¡Avanzamos con música! ¡Van a ser que esos tonos! ¡Buen a ser que esos tonos! ¡Ven a ser que esos tonos! ¡Juntos segúntense! ¡Vamos a la presa! ¡Rancho hermanos Ramírez, entran! ¡Ale! 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 ¡Alea! ¡Alea! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gacetada! ¡Alea! ¡Yauele que avacaque! ¡No! Ah, ¡un culado va a go prov grooming ​ ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Ente la aplausos! ¡Suélteme el aplauso! ¡Quieres que a los camisares se bajó, se bajó, se bajó! ¡Un buen pará! ¡Se bajó, Скoros! ¡Echae el aplauso! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Que les quede claro A ver El grito de la rosa Se van a dejar Mujeres Se van a dejar Pero siempre se dejan ¡El grito de la rosa De aquí en frente! Teníamos Teníamos Que piccarles ¿Sabes qué pasó? Le picaste el orgullo Toda la calle Eso se encanta Lo bueno que no pasa Es el orgullo Ah, por hora Chinga A todo el mundo y atrás y aquí enfrente nos queremos ver con las manos arriba las manos arriba las manos arriba y practicamos y decimos derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda y bailamos eso adelante adelante que bonito eso Santo Domingo de Moreno Sarsina Bossa eso que bonito eso bueno bueno eso ya y lo más bonito bueno eso chingado felicitas a ver a ver a ver Gracias por ver el video.